¡Hola a todos! Les doy la bienvenida a este segundo partido de la base de grupos. Puede que solo hayamos vivido un día de competición, pero ya ha habido mucho de qué hablar. No hay asunto que no se haya examinado con lupa en las últimas dos semanas. Los ganadores del primer partido tratarán de afianzar su posición como claros favoritos. Los ganadores arrancaron de la mejor manera posible. ¡Todo un monumento al fútbol y no le falta prestigio de ningún tipo! ¡Gracias! 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 Un balón atrás Centro ¡Suelta y cabezazo! ¡Gol! Balón adentro ¡Ese tanto subirá el marcador! ¡Y otra vez tenemos tabla! ¡Si tú me das, ten claro que te la voy a devolver! Menuda respuesta, ¿eh? Lejos de bajar la cabeza, han seguido insistiendo, insistiendo, insistiendo Y los que han seguido, lo han conseguido Han hecho bien, yo creo que se lo merecía, la verdad Un pase preciso al milímetro con gran finalización Ha demostrado fuerza y temple para marcar Muy bien jugado Saque de centro con empate Y vuelta a empezar No se puede reaccionar de mejor forma, ¿eh? Tremendo Aquí tenemos el tópico del que su equipo suele entrelajarse después de marcar Pero aún así, hay que meter las ocasiones Magistral Rubén Díaz De Bruyne Foden La ha dirigido de maravilla El árbitro pita Y señala falta Parece que ha sido fuera del área A eso le llamo yo sacrificarse por el equipo, ¿eh? La defensa quedó desprotegida Y la única forma de parar al rival, la verdad Fue mediante esa entrada En esos casos Es algo inevitable, la verdad De Bruyne ¡Gol! ¡Pero qué pedazo de gol! ¡Una entre mil! ¡Un golazo de antología! ¡Madre mía! ¡Qué golazo! ¡Qué pedazo de gol! ¡Ha sido espectacular, ¿eh? ¡Así se culmina una gran remontada! ¡Qué maravilla de tiro ha hecho! ¡Cómo ha visto el hueco! ¡Dónde le ha puesto todo! ¡Todo bien! Os digo la verdad, ¿eh? Tengo que descubrirme ante él Lo ha hecho sin despeinarse Perfecto Parecía que lo tenía todo claro Antes de prepararse para el tiro siquiera Esto es justo Lo que estábamos esperando Está claro que es el equipo más en forma Y seguro que no tiene pensado Bajar el ritmo ahora Bernardo Silva Consigue conectar el pase Métese dentro, peligroso Vuelve a enviar ¡Aaah! ¡Gol! ¡El balón directo al fondo de la portería! Están en un claro momento de inspiración Un pase preciso al milímetro Con gran finalización Así es como se remata de cabeza, ¿eh? Con convencimiento pero con calma Perfecto Sin llenarte de balón Magnífico Eso sin duda Ha hecho que cambie la dinámica Parece que los han dejado aturdidos Y empieza a aparecerse una pisonadora Y espera Que todavía pueden caer más Leandro Paredes Y ahí está ¡Paredes! ¡Pretiende! ¡Busca la portería! ¡Qué paradón! El mérito es el cuartameta, claro Pero bueno, tiene que intentarlo Magnífico despeje del portero ¡La remate de cabeza! ¡Gran salto! Pero no ha podido dirigir el cabezazo El Sevilla Tenía varios poderes en el área Pero al final Ninguno ha sacado provecho ¡Busca la portería! 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 Estable en defensa. De Bruyne. Pelotazo en largo hacia adelante. De Bruyne. Rubén Díaz. Bardiol. La manda arriba. Vuelca el juego a la banda derecha. La pone a la banda. Estaba a ojo a vizor. Cambia el juego a la otra banda. Abre el juego a las bandas. ¡Qué forma de irse! ¡Rodrig! ¡Rodrig! Y con esa última acción llegamos al descanso. El árbitro indica el comienzo de la segunda parte. Sea cual sea el plan, sea cual sea, lo último que deben hacer es encajar otro gol. De lo contrario pueden decirle adiós al partido ya. Ojo, los primeros instantes de la segunda parte pueden ser decisivos. Están protagonizando una lucha encarnizada por el balón. Se hace con ella. Iniesta. Zaniolo. Balón para Cazorla. ¡Santi Cazorla! ¡Se la ha robado sin miramientos! ¡Buen robo de balón y contragolpe! ¡Kyle Walker! La primera parte ha sido prácticamente un monólogo del rival. Pero ojo, ¿eh? Aún no hay tiempo para enderezar el resultado. ¡Sergio Gómez! ¡Cambia el juego a la izquierda! ¡Buen juego de pies! ¡Bataón y Sayunara, baby! Aitor García. Zaniolo. No ha sido lo bastante decisivo, ¿eh? Y tengo que vayan a gozar de muchas más ocasiones como esa. Más les vale aprovecharlas. ¡Bernardo Silva! ¡Bernardo Silva! ¡Bernardo Silva! ¡Qué buen valor adelante! Intenta jugar con él. Pero se ha notado la falta de comunicación entre ellos. Ahí van los cambios que estábamos esperando. ¡Bernardo Silva! ¡Kyle Walker! Bernardo Silva. Vuelca hacia la derecha. Ahora que tiene el balón puede crear una buena ocasión. Y vuelta a empezar. Se quedó sin espacios. Tiene un disparo caro. Bernardo Silva. Dentro de Walker. Ah, qué poco le ha faltado para llegar a ese envío. Un nuevo envío. Buena lectura. Así tenía que ser. Hubiera tenido una buena ocasión de haber llegado a esa pelota. No, por ahí no tiene nada que hacer. Absolutamente nada. Suena el silbato. Y tiene toda la pinta de fuera de juego. Bueno, pues parece que tenemos cambios en los dos equipos. Parece que alguien le tiene cierta fobia a los centros al área. Sí, la verdad es que el centro del campo se congestiona cada vez que el rival estornuda. Bueno, tampoco es cuestión de dejarle tan claro a tu adversario que le tienes pánico. Pero supongo que si le funciona, bienvenido sea. Aunque te digo una cosa, lo dudo. El peligro estaba rondando, pero ahí estaba él para cortarlo. Bernardo Silva. Bueno, le han puesto todo el empeño, pero estaba claro que el balón no iba a pasar de ahí. Avanza con decisión. Ahí por García. Parecía haber dejado sentada la defensa, pero al final alguien anduvo tan fino como él. Se ha quedado sin espacio. ¡Bazo de gol! ¡Gran intervención del guarda mesa! Vaya, que viene a reaccionar una parada de muchísimo mérito. Barriol. La cuelga rápido. Ángel. Balón muy largo, buscando el pase directo a la frontal del área. ¡Un minuto de tiempo extra! Leandro Paredes. ¡La juega pasa! ¡Gran intervención! El disparo se va afuera y el árbitro hace sonar el silbato. Ha sido una derrota aplastante. La mayor parte del partido han estado persiguiendo sombras. Nunca tuvieron la pelota. Maldini, coméntanos cómo has visto el partido. Si adelantas tus líneas, acabas pagándolas y se produce algún desajuste cuando pierdes la pelota. Siempre. Y aquí concluye nuestra retransvisión. Gracias, Maldini, por acompañarnos hoy. Muchas gracias, señor Martínez. Gracias.